Me pongo muy gordo, muy gordo, muy gordo Y después me pongo cargo de la comunidad española ¿No eres rosadito? No, tío, si yo soy más moreno que la hostia ¡Qué bien volver a teneros por aquí Y cumplir vuestros deseos Porque ha habido una marabunta de gente O sea, muchísima gente Una horda pidiendo por favor que entrevistara a Mosca TNT Al ilustrador, al jugador, al administrador, a Mosca Y también recordaros por última vez Dado que mañana es mañana el día Mañana el día en el que es el sorteo El sorteo ¿Vale? Mañana hay sorteo en mi Twitch Ya sabéis, lo sumamos al sorteo mensual de MF Gaming Con mi cumpleaños Habrá muchísimas cosas para sortear Y va a ser brutal, siempre lo es Por echarme flores Estoy quemando el ojo De los mejores sorteos que vais a ver cerca Con personas humildes y bonitas como yo Bueno, os voy a dejar Joder, qué grano, muchacho La puta mascarilla Os dejo con Mosca Creo que os va a encantar Es una entrevista larga Pero se va a hacer cortísima Os presento al Gran Mosca Alejandro Villén Ilustrador y mestrador de gatos Teniendo esto claro Como decíamos todos Quien es Mosca Sí La pregunta clara ¿Quién sería Mosca Si no fuera ilustrador? Pues yo supongo que sería un pequeño nazi O algo Un visitador De una república bananera O alguna historia de esta Eso es lo que querías estudiar Aparte de ilustración ¿Qué estudiaste? Si no había estudiado ilustración Me dedicaría al mal Lo único que me ha llevado a mí En el camino del bien Es de verdad El elutración Porque el resto de mis capacidades normales No se las deseo yo a mucha gente ¿Qué estudiaste? Yo estudié arquitectura Que es otro camino del mal Sí Hostia, ya ves ¿Hay arquitecto bueno? No Aquí Buena persona Seguramente eran grandes edificios Pero no hay bondad en ello Aquí en Murcia Le tenemos cariño a uno que se llama Moneo Uy, uy Yo también le tengo mucho cariño Un cariño le tenemos Le tenemos un cariño a Moneo Increíble De Málaga nos ha derribado Un palacio del siglo XVIII Para ponerte ahí un ¿Para hacer qué? Un hotel Súper moderno Un cubo blanco Con un boquete Y nos ha derribado En pleno casco histórico Un palacio del siglo XVIII De la época de Esplendor malagueña Ah, genial Sí, sí Le tengo muchísimo precio Te mandamos un abrazo Moneo De hecho se llama Lo llaman aquí el Mamoneo Bueno Por ahí hubiese tirado mi camino Si no Al mal Hubiera sido Autoritario Sí Bueno, como ilustrador Yo también te entiendo Porque también soy ilustrador Pero tengo una curiosidad ¿Tú qué respondes Cuando alguien te dice Me haces una ilustración gratis? Eh... Creo que lo que hago Aparte de Mery lo odia Es decirle que Ante el vicio De pedir La virtud de no dar Y... Que va, que va Yo no pico en esa Ya desde hace muchísimos años Ni siquiera Ni siquiera A cambio de promoción ¿Qué? Ni siquiera A cambio de promoción Ni de coña Eso ya Entonces puedo insultarlo Puede pasar cualquier cosa En esa conversación Vamos Me parece bien No, es que esto Lo hace mucha gente Digo, entonces Te tendría que cobrar más Tendría que cobrar más Y normalmente Lo que hago un truco Yo es que soy muy contrario A la... ¿Tú has visto El típico meme Que ponen de Los ilustradores Cobran por su trabajo Y tal Sí Yo les tengo dicho Que no lo hagan Porque entonces La idea que va a tener La gente es que Los ilustradores No cobran Y te va a decir Es que eso me ha pasado Y te va a decir Pero si todo el mundo Sabe que los ilustradores No cobran Hemos visto los memes Y yo le digo A todo el mundo Que digan que no Que simplemente Que siempre cobran De puta madre Que son millonarios Sí, yo también Yo también De hecho Yo estoy en un punto Ya de profesional En el que Le digo ¿Cuánto hay de presupuesto? Me dicen 150 euros Yo por menos de 200 Ni me levanto Yo no levanto el lápiz Claro Y hay muchas veces Que para no coger un trabajo Y dices 350 Te dicen Vale Y tú me cago en la... Hay un cómic Sobre Jesucristo Que es camarero Ahí está Vale Siguienta Siguienta pregunta Sí Que yo creo que esto es un poco De... No salseo Sino De vieja del visillo Ahora entraremos Ahora entraremos De salseo Eh... ¿Cuál es tu relación? ¿Cuál y cómo es tu relación Con los desarrolladores De Hell on Lush? Porque aunque no lo creas Esta pregunta Le interesa a mucha gente O sea ¿Cómo son? ¿Son personas humanas? Son personas humanas Y yo qué sé Yo que estoy acostumbrado A trabajar en el sector Es decir Con editoriales Para libros Lo sabes Libros escolares Es decir Que va a un sitio Que son oficinas Con sus jefes Y tal Claro Creo que tiene una estructura Bastante similar Si están los editores Cómo me pasa mi trabajo Después tienen sus minions Etcétera Entonces a la hora de hablar Es fácil Porque son figuras Que yo reconozco De mi trabajo Pero son personas cercanas O sea Quiero decir Unos sí Otros no Pero Que no sé cómo explicarlo O sea No sé cómo preguntar ¿Son un grupo de amigos? ¿O cómo funciona esto? ¿O es una empresa como tal? Esa ¿Con cuánta gente aproximadamente? Pues Te lo podría decir ¿Cuántos son el staff? De hecho Lo tengo que tener por aquí Por un tema Me enviaron Además Tengo la biografía Y las fotos de todo Y Pero vamos Que hay Hay gente para todo Yo solo Con el que más hablo Y con el Desde el principio Me ha hecho muchísimas manos Es Dani Dani Art Sí Yo no fui el primero Con el contacto Que fue cuando Cuando empecé a poner Los fanart Y para decirme Que por favor Dejase de spamear La comunidad ¿Te escribió para eso? Sí Porque yo me volví loco Y en tres días No había publicado Lo más grande Yo no hacía otra cosa Se me ocurría todo el rato Un chiste Y lo ponía Mira aquí tengo Uno Dos Cuatro ¿Qué es eso que fue por Reddit? Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Parece el staff de oficina No porque estamos en COVID Pero diecisiete Más o menos Lo que son el staff De Y diecisiete Contando con que habrán Unas tres personas Seguramente Que No les gusten las redes sociales Y no tengan cuentas Y demás Podrán Veinte Unos veinte personas Sí Yo hablo con Espono Con Dani Art Y con Hay uno que Supongo lo sabréis Que vive en Madrid En la Sierra de Madrid No lo sabemos Tendremos que ir a acosarlo Ah sí Sí Vive en la Sierra de Madrid Gris En el que El que hace los mapas Hostia Pues hay que ir a acosarlo ya No tenéis que ir a acosarlo Porque está en el Discord español Ah pues mira genial Genial chavales No vayáis a acosarlo No le digáis que tienen que cambiar los hitbox Ni nada de esas cosas Se ha comentado En el En nuestro Discord Vamos Hostia vamos a ver Que tenemos aquí contacto nosotros con los devs Pero Quiere decir que Todo este conocimiento que tú tienes Todo este conocimiento que tú tienes Significa que estás matiendo la patilla Dentro del dev O sea Mosca puede llegar a ser dev Dev no Dev en absoluto Concept Mi estilo de Ten en cuenta que lo que yo hago Por ejemplo No tiene nada que ver con lo que es el estilo del juego No pero puedes hacer concept Sí pero Ojalá yo hiciese concept Para Team 17 Más juegos que van a hacer Pero yo no hago realismo De la segunda reunión mundial Ni nada ¿Sabes? Sí pero Entonces está muy complicado Yo mi plan Hacer Primicia Algo Algo vale Y cada vez estoy más cerca Ya voy quemando Ahí voy acercándome Quemando Yo quería en su momento Hacer un Un póster Para Para Carentan o algo Y estuviese puesto en las calles Pero no me hiciera mucho caso Y ahora Como última buena noticia Que tengo Me han hecho retirar Todas mis tiendas online Los desarrolladores Hostia ¿Y eso? Eso es lo mejor que me va a pasar en la vida ¿Por ahora? Porque es bueno que me hagan retirar la tienda Bueno Eso tiene que ser malo Claro Vamos a explicarlo a la gente Como un Te lo explico Esta es mi tienda A ver Yo cogí la piñeta Y los fanart de tanque Y lo he puesto en una tienda online De Redbubble De una especie de droga Sí Y la gente los pide Y le llega una lámina del tanque Unos imanes ¿Ves esta fantasía del diseño Y de la decoración del hogar? Hostia Es horrible Es horroroso No Tiene su gracia Joder Sí Mira Todos queremos tener un cojín con un tigre Sí Además Redbubble tiene bastante buena calidad En los cojines Yo tengo dos o tres ahí en el cuarto Un imán de nevera Y Lo que causó el conflicto A cosa hecha por mi parte Lo tengo que sacar el texto de la ropa sucia Ah Vale Esto ya me lo pasaste Sí Esta camiseta ¿Qué pasa? Que he tenido que retirarlo todo Y estoy hablando con ellos Y a ver si va todo bien Ah, vale Entiendo Entiendo por qué lo han retirado No me he dicho mucho texto al principio Y lo estábamos hablando Y dije Voy a abrir la tienda online Lo avisé Y tengo Como tengo contactos con ellos Y al final ya Con lo de la camiseta En el programa este Guiri Que lo ven todos los desarrolladores Me han dicho Que después de los dates hablamos El update Primicia Tienda online de Hello Loose Powered by Mosca No sé qué va a pasar No tengo ni idea Hombre, eso es la línea natural Entendemos que será eso, ¿no? En teoría es que yo hago algo de fanart Y de merchandising O lo comercialice Yo no tengo ni idea todavía Vale Ante todo es una buena noticia Vale Me gusta Y vamos No tengo ningún NDA firmado Ni nada Así que puedo contar esto Ah Más adelante Supongo que no podré contar nada De todas formas No lo vayáis diciendo por ahí No, no Esto yo si quieres lo corto No, no, no Me da igual Vale Perfecto Sabiendo esto Yo no tengo Nada de lo que hago Lo hago por mi cuenta No No, no A mí me parece totalmente perfecto Si alguien van a meter a la cárcel Es a mí por Utilizar medio medio su logo Ahora tengo un problema Porque he comprado tu camiseta Para ponérmela para el programa Y ahora pienso Como se haga con la camiseta Bueno No, ya está Se habla con ellos Sí ¿Cuántas veces hubieran mandado A la mierda A la moderación Dejerlo en luz De la comunidad española Y cuántas A la moderación Y luego me dices ¿Cuántas veces hubieran mandado A la mierda A la comunidad? Pues la verdad Que no tengo ese Ese odio en mi corazón No odio No odio De decir Hostia Es que a tomar por culo Es que esta gente No ¿Qué va? Tú sabes que me acabo de ir de moderación Ayer, antes de ayer Hostia, no Primicia Ni puta idea Yo soy verde ¿Cómo que eres verde? ¿Y eso por qué? Yo soy verde Verás que soy verde No soy rojo ya ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Hostia, primicia Pero no tiene que ver Con los pobres de moderación De hecho me ha dado Muchísima pena Y vamos Le he escrito Porque es que la verdad Yo les he dado Un coñazo horrible Me he metido En todos los follones Encima era de los nuevos Están todos los fregados Y yo me he peleado Con gente En público De hecho en privado Nunca me he peleado Con ninguno Ni nada Pero es que todo el rato Me han escuchado Yo estoy encantado ¿Por qué te has ido? Por una cosa Que ha pasado Y me podía causar Una incompatibilidad Con la moderación Y me podía causar Un conflicto Entonces antes de tener Ningún problema Para nadie Hostia ¿Y tú decías que querías Entrar en salseos Y me hablas ahora Con código morse? No, que Unas cosas que han pasado En mi clan Ah, vale, vale, vale No es nada grave No es nada grave Pero como no sabía Lo que iba a pasar Y me iba a pillar en medio Digo, yo me voy Que así no pringo a nadie Soy un tío Tranquilo Y si después tengo que volver Yo hago mi solicitud Vale, vale Eso te iba a preguntar Vale, perfecto Y vuelvo Pero no estoy Verás que no estoy traumatizado Es que no hay salseo En realidad En eso Joder, macho Es que no hay salseo Ya en nada De verdad Hay que volver A hacer una migración No, no, no De verdad Ahora en la moderación Hay un sitio muy aburrido Pero eso es bueno No, hombre No, que va Divertido Era hace dos semanas Hombre No te jodes Hace dos semanas No era divertido Hace dos semanas Era un caos Que va, yo me lo he pasado pipa A que le gusta el riesgo Sí Vale, entonces esta pregunta Que yo te iba a hacer ahora Cobra Cobra un poco de sentido Y parecería que esto está preparado Pero La pregunta es ¿Nos estáis ocultando algo? A la comunidad ¿Moderación? Sí Yo creo que A ver, yo tengo la idea De que Para mí esto es otro hobby Porque yo tengo ya mis follones De donde Donde pelearme Yo Me gusta pensar en moderación Que todo el mundo Tiene un plan oculto En plan Oh, sí, sí, sí En plan lucha Sonidos de sable, ¿no? Por el fondo No voy a decir lucha de sable Que uno me ha comentado Me ha dicho ¿A qué te refieres con lucha de sable? ¿Sabes? En plan Carne con carne Es que ese es el A ver, moderadores Ir planeando un golpe de estado De verdad De verdad Por favor ¿Tú sabes que lucha de sable Es darse gol Sí, sí, sí Ya está, ya está No digas más ¿Lucha de sable? Entonces cuando El otro día Le has preguntado A Letar Por la lucha de sable Digo ¿Será algo que tiene Con Hossam Y con Tony Que están súper gay? Yo no me leto Desde luego no hago eso Entonces no hay nada, ¿no? Pero hostia Ya me has dejado rayado Porque no has especificado Nada de lo que ha ocurrido De tu salida de moderación Que ha sido una primicia total Porque yo ni me había dado cuenta Yo la pillé por sorpresa De verdad Que soy una cosa Dentro del clan Pero que cabe la Es que mira Es que ¿Sabes qué pasa? O sea Otra pregunta que había era ¿Eres consciente De que por lo menos Por lo que yo sé Sí Si tuviera que haber un Hispania Serías tú? No Eres el preferido De mucha gente Si quieres ahora Ruedo a mi novia Haciendo así A ver No, no, no Que va, que va, que va No sabéis dónde habéis metido Yo de hecho En mi vida privada Bueno Mi vida normal Que no dentro del juego Estoy en movimiento asociativo Nunca He estado De presidente de nada Siempre he estado De segundo hombre ¿Y ahora en el movimiento asociativo sí? No, no En el movimiento asociativo nunca Yo estaba en los presidentes Yo ahora soy secretario Antes era vicepresidente Y tal En mis temas Pero nunca he sido buen No Este se me va a la cabeza Pero para dejar tranquila a la gente Es posibilidad de que vuelvas ¿No? A mí me gustaría Porque yo me adelante Es que no lo sé Pero Ahora tengo una gala De saber qué mierda pasa O sea Ahora me ha entrado El espíritu maruja Tío Ay yo que Es que no Es que me voy a tener Tú sabes cómo son los de bastardos Como tenga que contar Yo Cualquier cosa Se lían Porque aquí En 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 Malditos bastardos Sí Cada marcha Es un paseo Cada banquete No Cada rancho Un banquete Cada barracón Un palacio Y cada paga Un tesoro Entonces claro Esto que mierda Es moca Que me estás contando Que sí Que yo el cuerpo de marines ¿Te acuerdas de Alien 2? Venga muchachos Levantado Y tenemos ese espíritu Somos ahí Súper masculinidad Ahí a tope Carajillo Para todos Vamos tal Vamos ahí A la batalla Tal Nosotros somos los mejores Y claro No puedo romper Ese espíritu Combativo Espartano Bueno Me comprometo A que si logro Sacárselo a alguien Hago un vídeo De salseo total Solo para Echar toda esa mierda Yo llévame Porque tú has visto Yo tengo un a la boca La verdad Es que a ti Te doy un par de copas Y me cuentas todo Esto es un bebé Vale Por eso te digo Que no puedo ser presente Escucha Te aseguro que parece Que están hiladas Todas las preguntas ¿Por qué? Porque la siguiente pregunta es Porque será un buen entrevistador ¿A quién hubieras dejado A quién no hubieras dejado Nunca entrar En moderación? Bueno Yo para empezar Pues casi todos los que están ¿No los hubieras dejado Entrar nunca? Según mi teoría No debería entrar En moderación Nadie que quiera Estar en moderación ¡Dios! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Esa es buena Tío Esa es muy buena Sí Yo por ejemplo Soy contrario Aquí donde me tiene A que cualquier líder De clan Este en moderación De la comunidad española Y así lo he dicho En moderación De hecho me recuerda Es una vez Fíjate tú O sea Recuerdos de viejo Cuando yo era pequeño En el colegio nos llevaron Porque entrenaba en Murcia No sé por qué La selección china De ping pong Y nos llevaron a verlos En una mierda de salita De entrenamiento Y entonces Por lo menos Ellos intentaron decir algo así De que quién se Que quién se quería poner De juez Estamos hablando De que De que tendríamos Ocho o nueve años Y todo el mundo Levantó la mano Yo no me entré De qué mierda estaban hablando Y yo ni le meté la mano Y se me acercaron a mí Y me dijeron Pues tú Que no lo has pedido O sea que Oye pues es muy buen principio Para entrar en moderación O sea Si yo ahora pongo en postulación Pongo no Quiero en la puta vida Entrar en moderación Exactamente Ese es mi hombre Sí señor Oye Peliculero Sería como un giro inesperado Y sería todo divertido Y tal Vale pues Variando la pregunta ¿A quién no hubieras Dejado entrar nunca En el clan de bastardos? Bueno Yo al Capi Evidentemente ¡Pum! ¡Pum! Vamos Lo dije Lo dicho Yo no sé Si falta Creo que hay gente En mi barrio Que lo sabe Vaya 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 O sea bueno Más o menos Bueno Si quieres entrar en salseo No hombre Es que era un desequilibrado O sea ya 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 lo sé Si yo esta mañana He entrado al disco Y he visto Si ponía 13 mensajes bloqueados O algo así Y digo Si es que no vine a abrirlo Porque sé quiénes son Como es el único tonto Que tengo bloqueado En el disco No yo no he vuelto a saber de él Pero yo la tuve La tuve varias veces Vale El Capi Me parece genial Me parece genial Además ya sé por qué Ya sé por qué no lo quiere ¿Por qué? Por la falta De respeto Hace tu trabajo Que tuvo No Hizo una peor después No la voy a contar Porque es muy fea No, no, no De verdad que es muy fea Ya ahí Yo hasta ahí No llego ya de salseo Ahí me quedo Vale, vale Ese es el límite de salseo Y tal Y no Pero la hizo peor La hizo peor Muy mala persona Entonces Si por lo que fuera Ya entendemos Que todo este espíritu Este espíritu Machomen De bastardos ¿En qué clan estaría Si no existiera bastardos? No, yo en bastardos Yo estoy súper encantado Sí, ya Pero si no existiera bastardos ¿Dónde estarías? ¿Dónde irías? No creo que haya un clan Tan gay como bastardos Entonces no me iría a ninguno Pero no, coño No, mojate De ambiente o algo Tú no naciste Estando en bastardos Yo básicamente Antes de estar en bastardos ¿No había ningún clan Que te hiciera tilín? Es que no existían La virgen Pues es que Te la vuelo contando Las batallitas No, te encuentro Yo entré Yo entré Cuando hubo La primera crisis De con Hispania Y todo Hace como Ah, pero que han habido Más crisis con Hispania Hubo una anterior No con Hispania Hispania la resolvió En teoría Yo no me enteré Si yo estaba Yo era un random Y después Se montaron los clanes Entonces yo entré No sé si la primera jornada De bastardos En la 1,5 O sea Mosca llevan bastardos Desde que se hacía la mili Con lanza Joder Exactamente Entonces yo soy Como súper clásico allí Entonces si ahora mismo Bastardo se disuelve ¿Qué hace? Yo que sé Bueno Tengo una idea Que es montar Un clan de geriátrico Ah, pero esa idea Ya se acogía ¿Quién es? La 101 Hostia, es verdad Es verdad que es un geriátrico La 101 La 101 A ver Con mucho respeto Y cariño En la 101 Que yo adoro A Visto Y adoro A Gigo Pero la media de edad La media de edad Pueden ser 40 años Yo 45 años Claro Que esto en el mundo gamer En el mundo gamer Es bastante tiempo Claro Yo tengo presbicia No broma No me quería reír de eso ¿Qué nombres? Venga Healthish Sí Ismi Ismi Y Villar Y Villar ¿Les pones caras? Uno, caras Sí, sé quiénes son los tres Perfectamente, claro ¿A quién matas? ¿Con quién te casas? ¿Y a quién te follas? A ver Es que Healthish Lo he visto y O sea, yo no he visto a Healthish Porque a Healthish Sé qué pinta tiene Es guapo, ¿eh? ¿Eh? Primicia Hombre, a mí me pone su acento No, no Y es un calvo muy atractivo ¡Hostia, que es calvo! Primicia Calvo Sí, es súper calvo Calvo ¿Qué has hecho eso? No, no, no Sí, muy guapo Muy guapo Yo creo que haría el amor con él Sí Vale Ollaría con Jermis Ismi, evidentemente, lo mato ¿A Ismi lo mata? Que tiene trampa Hostia, es la segunda vez Que os cargáis a alguien, tío Ah, bueno, no No, no, miento Que Ismi es de la 250 ¿Cierto? Uf Digo, como se carguen a otro De la 101, ya A ver Yo a una persona Que lo pillo Farmeando En Nipper Lo mato Lo he visto Con un camión Farmeando en Nipper Que va a desbloquear El Tier 10 La gorra de camionero Para el Nipper Tío ¿Mata gente? De hecho Vale, Ismi Está Ismi Cancelado Cancelado Están muertos Ismi Lo siento, tío ¿Mascarilla o distanciamiento social? ¿Qué prefieres? Escuché la pregunta Lethal y no la entiendo La pregunta es ¿Cómo que no la entiendes? ¿Cómo que es mascarilla o distanciamiento social? Claro ¿Prefieres estar más cerca de la gente Pero con mascarilla O mucho distanciamiento? Yo prefiero Yo como un palo a la gente Y con la mascarilla puesta Yo como un palo a la gente Como que tenga distancia, ¿sabes? Una vara de dos metros Y la gente se te va acercando Y tú lo mantienes La verdad es que Llevo bastante a rajatabla Lo del Excepto Cuando me da por irme a emborracharme por ahí Pero yo Eso es necesidad Eso es primera necesidad Lo de emborracharse Eso es primera necesidad Esa es la tradición de cada uno ¿Es Modca muy responsable En cuanto a la pandemia? Relativamente A ver, soy una persona Meto la pata y hago cosas Pero sí, sí No he hecho el tonto No salgo a la calle No me lo he saltado Especialmente ni nada Sí, a veces fumo por la calle Bueno, por eso Pero voy con la mascarilla Se me acerco Con mi palo O sea, tú sabes cuando Me di cuenta que fumar Yo llevo sin fumar Cinco o seis años ¿Sabes cuando me di cuenta Que fumar es malo De verdad, tío? ¿Cuándo? Cuando volviendo al trabajo Durante el confinamiento Había gente con mascarilla Para entrar A comprar tabaco Que yo dije Gilipollas Quítate la mascarilla Si te vas a morir igual De lo que vas a comprar ahora Ya, ya lo sé Yo no lo llevo bien Lo de ser fumado Y llevo muchos años Pero bueno Que se lo hace Por lo menos me corta Y no estoy fumando la entrevista Bueno, has empezado Leándote un cigarro Pero bueno No pasa nada Yo me estoy controlando ¿Dónde no estoy vapeando? Vale, vale, vale Vale Si pudieras viajar en el tiempo ¿A qué año o época irías? Hombre, yo me gustaría ir A la Federación Galáctica Pero eso Eso no es histórico Eso es ciencia ficción Ah, que no puedo viajar Al futuro No, coño Al pasado Al pasado Bueno, Spock viajó Una vez A una época Que viene a cavernicos Está súper bueno Pero no, no, no Yo en la segunda reunión No, porque muere mucha gente Hay un porcentaje de muerte Muy alto A ver si vas a ir Y no vas a volver, ¿no? Es que Me gusta mucho La alta edad media Me parece una época Muy tranquila Que ahí no moría gente Ahí había No, es que menos Que la baja edad media O que algunas Épocas del Imperio Romano La media de vida No estaba tan mal Ni nada Bueno, 45 años A lo mejor ya eras viejo Hombre, 45 años En la edad media Está de puta madre Tampoco hay mucho que hacer No hay tele Ni nada Te aburras pronto ¿Sabes? Te veo Un románico ¿Alguna vez que he visto Una iglesia? Vistas todas Hostia Bueno, a ver Te lo dice un arquitecto Razón tienes Sí Hombre, es un románico Románico no No Yo me ganaría Yo me ganaría muy bien La vida Pintando muñecotes En la iglesia ¿Ves? ¿Cómo que muñecotes? Pues sí Monigatos De estos que pintaban Los monstruos inventados Demonios con penes gigantes Así con los puertos ¿Estamos hablando Del bosco? ¿O qué? Pantocrator Me dice Me hace un pantocrator Aquí Venga Un pantocrator Con el pene muy grande Bueno, ¿sabes por qué Llevas falda? Bueno Joder, puede Levantar la falda Pero a ver Si yo fuese Jesucristo Y tengo poderes Vale Con el pene pequeño Alta de la media Lo marcamos como posibilidad Sí Pero Alta de la media Sí Pero a qué personaje histórico Del pasado Desde hoy Hasta El pasado Le dirías Quita que no tienes Ni puta idea Lo hago yo Quita que no tienes Ni puta idea Lo hago yo Hombre La monarquía española Me lo pone bastante fácil En el 23F Tú has dicho Que eras muy autorita En el 23F también Pero tirando para atrás Bueno Sí Yo creo que Exito la monarquía española Alguno habrá ¿En qué momento? En concreto Estoy pensando Alguno Ese es un fan Del cuadro este Que a Carlos V Le corta la cabeza A mucha gente Y te digo Yo lo hubiese hecho Mejor Me molaría El sello El que está así Quita, quita Ya me pongo yo En el cuadro De estos del siglo XIX Así una cosa Que no sea tan mala ¿Sabes? Estaría guay Con tu velasca alrededor Tu infanta Estaría bien Quítalo de los medios Si no Ya me encargo yo Estamos hablando casi De Es casi una filia Lo que estás describiendo Es casi una filia Histórica Pictórica Sí No es que soy muy fan De Velázquez Pero Hostia ¿Te imaginas? No sé si existirá Ojo que lo mismo ya existe Pero una película Porno de las meninas Eso a lo mejor Incluso te lo financian Sí Una Ahí con su enano Hostia Fui a ver La Cruz de Santiago Y se la metí al enano O algo así Exactamente Como a título de película En la Orden de Santiago Y se la metí al enano Porque Velázquez se pintó Después No, no, no Se lo pintaron Se lo pintaron Porque fue a A título póstumo Sí Vale Escúchame Sí ¿Cuál es el momento Que más te has reído En Hello Luz? Sé que me vas a decir Cada vez que juego Con bastardos Porque sabemos Cómo es el dogma Pero Algún momento Que te rieras mucho En Hello Luz Estoy pensando ¿Qué es lo que me pasó Una vez que me dio Un ataque de risa? Uy Eso soy Que no me acuerdo Normalmente son cosas Que me pasan Evidentemente con gente Y con comentarios Me lo paso muy bien Pero eso ya Como un chiste recurrente Cuando hacemos Hostia Y yo por el chat La broma Recurrente De George Garrison Y Garrison Ford Y Gary Potter Pero eso no es lo que Me han reído No me acuerdo Yo tengo que decir Que una de las veces Que me han reído Y lo digo Fue el día En el que te metiste En el río No tengo balas Ya tío Pero coño Si tienes atrás Otra escuadra Pedimos balas Me hace falta Redeploy Y no me cuenta Los 10 segundos Mosca no te suicides Que tengo venda Mosca no te suicides Estamos Estamos Suicidándose Delante de mía Tío Pero me hizo Mucha gracia Despedirme Mirándote a ti Y diciendo Adiós Y yo dejé Al enemigo De lado Por ver Que cojones Estabas haciendo A esa me hace Muchas gracias Me gusta del juego Mucho En el que se nota Por lo de las viñetas Que hago El meta Son las cosas Que no tienen sentido Pero en el juego Te esfuerzas De esas cosas Hombre Me encanta Es lo que más me gusta Los redeploy Lo de tener que matar A tus compañeros Para que salgan antes Pero que estamos jugando La verdad es que el redeploy O sea Tú piensas El redeploy A nivel Realístico Hostia ¿Cómo es? En plan de Estás atacando Una colina Y dices Bueno no Venga vámonos Coge las cosas Vuelta para atrás Que nos vamos A tirarnos O Te da un palenque Corriendo por un bosque Y aparece 150 kilómetros Más para adelante No no Y aparte Se nota ya Si eres jugador Veterano Y curtido Haces cosas Como si Alguien dice Me hace falta un support Ya he echado Los supplies Y le ha pedido Tu oficial Coges tú Como asalto Y le pega un tiro En la cabeza Al que esté de support ¿Te imaginas En la cara que se le quedaría Al lado? No no Y si el otro Es muy jugador Sabe perfectamente Lo que Claro sabe perfectamente Lo que Todo el mundo Porque si lo hace El oficial Gana el 10 segundos De redeploy Y es malo Que un oficial Lo tenga El otro Tiene que irse rápido Bueno Y están matando A la gente Como Y la gente Muchas gracias Bien hecho Bien pensado Estratega Tactical Vale Como se sabe Nos gusta siempre Nos gusta eh Hablo en plural Como si estuviéramos Haciendo esto Mucha gente Y estamos mi gato Y yo solos en casa Eh Bueno Nos gusta Nos gusta A todos Eh Ver El momento Uno de los momentos Que a ti Te parecen Que es bueno Ahí está Culo Squishy that cat Squishy that cat Muéstranos la El vídeo Aquí está Una chorrada De vídeo Pero Yo siempre voy corriendo Y me Veo muy mal A veces no me doy cuenta Y me encontré A una escuadra entera De lado Que no me habían visto Me los crucé Con el Garan Que yo tampoco Disparo bien de la cadera Me conseguí cepillar A todas las escuadras Son tres Y Encima hay como Hay como un médico Que intenta Revivir A uno de los Si te fijas Un sniper Ah es verdad Un sniper Y yo no sé Que hace ahí Yo aparte Le tengo A pesar que es juego de spot Le tengo mucha manía A los sniper Enemigos Porque muchos son Solo sniper Y no se enteran De nada De lo que pasa Y Para matarlo A lo mejor La táctica Es muy rápido Porque no te pueden Apuntar bien Crea tu escuadra Favorita Con solo una persona De tu clan Bueno Mi escuadra favorita Yo en la mía Soy muy fan De jugar con Wilden Muy fan Muy fan De Roy también Roy Batty A Roy hace tiempo Que no lo veo yo La verdad Roy hace tiempo Que no lo veo El otro día Abrí escuadra Y se metió Inmediatamente Wilden Y me hizo Muchísima ilusión Me gusta mucho Jugar con él Y No sé Me gusta mucho De mi clan Jugar con Whitman También con Maki Pero como solo Puedo elegir uno Joder Es que está complicado Como Maki Ya hago yo Otras cosas con él Entonces me quedo Con Whitman Whitman Roy Wilden Y Debería elegir Alguien Que mate Alguien Por ahora Son todos Favores ¿Qué? Por ahora De la gente ¡Hostia! Lo mismo hizo Tony Lo mismo hizo Tony Pero Había otro Mosca Pero es que Estuvo muy poco Tiempo Y ese me hace Mucha ilusión Jugar con él Porque íbamos Los dos Mosca Pero eso ya Desapareció Vágaro Evidentemente Que lo estoy Viendo por aquí Vale Es una escuadra De amigos No pasa nada Gente con la que Me lo paso bien jugando Que es la mayoría Es que no Yo es muy raro Con gente que no quiere jugar Yo qué sé Que no sean simpáticos No A ti te pasa como a mí A mí me gusta conocer gente nueva La verdad Y conozco gente nueva En la escuadra Está guay Está guay Y los novatos me gustan Muchas veces ir Con lo que yo llamo Escuadra de Volksgranadier ¿Eso qué es? Pues una escuadra De gente que acaba De entrar al juego No tiene ni idea Ah, eso es eso A mí me encanta eso Y te vayan dos Veteranos con ellos Te lo pasas Eso es cierto Eso lo he hecho yo en eventos Y eso es una pasada Porque tiene una frescura Jugando Que tú no tienes Que estar super viciado Ya Esto hay que hacerlo así Y esa gente flipa Pepinillo Están matando Se ponen Me he ganado uno Y tal Y a mí me lo contagian Sí, sí Me encanta Cada vez que pierdo Un poco de interés En el juego O me desilusiono Y tal O me busco Una escuadra No me gusta Que sea oficial De nivel bajo Porque Salvo excepciones No hablan Entonces es más problemático Pero abrirla Y meterse Y meternos batillos Es verdad Eso yo lo recomiendo De hecho Por esa razón Básicamente se generó La 129 Y da mucho gusto Jugar con gente nueva Dejar a la gente nueva Entrar y jugar con vosotros Y enseñarles Por favor Bueno Lethal Te dejó una pregunta Bueno, no a ti Sino a la persona Que se le entrevistaba Siguiente a él Ya sé qué pregunta Y venga La pregunta es ¿Crees que en un momento dado Volverá a ser Como era antes Todo idílicamente Tranquilo Y buenismo Antes de Yo flipé un poco Con la pregunta ¿Será volver a ser Como antes? Digo, pero si antes Estaban todo el día peleándose Ya te acabo de contar Yo pensé lo mismo Pero claro Es que había Yalet Tan romántico Que tampoco quise decirlo nada Ya Es que De verdad Pues claro De hecho Faltan ahora mismo salseos Hay pocas peleas ahora mismo Eso Bueno, eso Yo creo que nos viene bien Porque hemos llevado Una racha bastante larga La gente se ha quedado descansando Sí Ahora mismo estamos descansando Hay que empezar a crear Dramas Chicos Él preguntó Perdone que le corrija Señor entrevistador Si volvería la gente De la ruptura En realidad No, yo no Bueno Es buena pregunta Pero yo no lo casté como eso Yo casté si Si volvería A ser todo como antes Pero bueno La pregunta que tú dices También es verdad Pero eso solo tenemos que dejar A la gente Chicos ¿Volvéis o no? Yo no sé a quién se refiere ¿Pero volvéis o qué? Porque la gente Yo creo que se refiere a gente Como Cristovilla y tal Pero si Cristovilla Si ha entrado a jugar ¿Ah sí? Yo es que últimamente no juego Ya veis Ya Yo tampoco mucho La verdad Llevo dos semanas Macho que no me ha agarrado El culo con las dos manos Bueno letal No sabemos muy bien Si esto queda respondido Pero nosotros Creemos que Hiciste una Exactamente Hiciste una Y hemos Hemos extrapolado en dos Y por último Yo lo hago el doble Mosca Tú no sabes quién es el siguiente De hecho el siguiente Ni siquiera sabe Qué es el siguiente Deja una pregunta ¿Cuál sería tu primera medida Como dictador absoluto De la comunidad española? Hostia Hostia que buena Poner el pa y pa La que fuese Tú eres dictador absoluto ¿Qué harías? Muy buena pregunta Sí señor Vamos a la Sí señor Esa la pregunta Bueno pues ya sabréis Te dejo que tú me preguntes Algo a mí Que estoy obligado A responder Ah sí Sí Llevo toda la mañana Aquí dándole vuelta Y voy a pensar Una pregunta para Y esta Y creo que es buena ¿Qué papel Pretendes tú jugar Dentro de la comunidad española? Hostia Tú estás haciendo algo Tú estás haciendo algo Es buena pregunta Y va que en toda la inocencia Del mundo Tú estás haciendo algo Dentro de la comunidad Como por ejemplo La entrevista Y es porque Esto va a crecer Y tú vas a tener un papel En ello ¿Cuál quieres tú que sea? En realidad En realidad No lo hago con ningún interés Te lo digo en serio De hecho No hablo de ningún interés No, no, no Me refiero a que No hay ninguna pretensión Ni ninguna idea Me pareció algo interesante Porque creo que Que hay muchas veces Que te llevas mal con alguien Y luego a lo mejor Hablas por general Y lo que sea Y te caes súper bien Sí Y me pareció que era una manera Pues de empezar A ponerle cara a la gente Que la gente sepa Cuando entra a jugar con alguien Quién es Qué cara tiene Cómo es Si las cosas las dicen cachondeo O las cosas no las dicen cachondeo Pero realmente No busco ningún papel De hecho O sea A mí me ofrecieron Dos personas Ser moderador O pasar Y no he querido nunca Y Mosca lo puede decir O sea Es que Antes me amputo el pene Que meterme en moderación De nada Sí De nada Aparte que yo quiero llevar Mi comunidad No tiene nada que ver Con Geroluz Pero prefiero gastar Mi tiempo en eso Y mi dinero en eso Que Pero Creo que hace falta Un poquito De Ser menos egoísta Aunque es cierto Que Esto lo ve mucha gente De la comunidad Pero creo que hay que dejar De ser un poquito egoísta En plan de subir nuestro gameplay Y ofrecer cosas a la comunidad Ofrecer entretenimiento A la comunidad Porque haciendo estas entrevistas La gente permanece Más interesada En el juego Y le hace ilusión Encontrarse Con el famoso de Mosca Pero no O sea Yo creo que mi papel Es ser hacho Si es que Siempre he sido un nota Al principio Le caía peor a más gente Ahora le caiga un poco mejor A más gente Pero Es mi personalidad Pero La pregunta sería ¿Cuál crees tú Que sería mi papel? Porque yo realmente No tengo Claro Yo te veo desde fuera Y digo No debería entrar En moderación Ni en cargo Porque es mejor Que haya gente Que esté fuera ¿Sabes? De todo esto Porque alguien Los tiene que poner verde Y ponerlo en aprieto A la moderación No pueden estar cómodos No A mí tampoco Tampoco me gusta Meterme Con gente En moderación Si Si por ejemplo Lo dije el otro día Lo de meter gente Esto no sé si lo puedo decir Porque al ser Cosas del VIP Bueno da igual Se metió gente A moderación Que se había postulado Que no conocíamos Y a mí No me representa Una persona Que no me conoce Claro Tú dices runner Claro Pero yo por ejemplo Lechuga Lechuga y chirla Pues sí Sí Pero bueno Porque son personas Con las que estoy Reventados a jugar Y si me representan Antes que Que se echa mal Tampoco hay nadie más Yo A runner Lo tengo Pero claro Tampoco quiero ser Tampoco quiero ser El Jordi Evole De la comunidad Ni el toca pelota De la comunidad Entiendes No no Jordi Evole No por favor ¿Qué te pasa con Jordi Evole? No no me pasa nada Pero es que es muy pesado Es muy follo Por eso le llaman El follo nero Coño Sí Sí Pero ya se meten Y ya empiezan El rollo corporativo Que si no se queda De la sexta Digo Tú no ibas de independiente No no Sí No de todas formas Yo tengo varias iniciativas Aparte de esta Claro Pero Yo creo que es más Intentar Que se mantenga El hype del juego Porque el juego Poco a poco Va a perder su interés Por el simple hecho De que salen otros juegos De que tienen mejores gráficos De que tienen mejor jugabilidad Pese a que queramos mucho A Gelo Luz Gelo Luz Va a llegar un momento En que va a morir Yo pues intento darle Un 4 años 5 Yo quisieras tú Yo creo Yo creo que nosotros O sea nosotros O sea lo que la comunidad española Va a morir antes De que este juego llegue Es que este juego No creo que vaya a salir nunca En alfa O sea en alfa En juego completo Pero si le han anunciado Bueno el Elia C Es el que Lo quitan ahora A finales de año ¿No? Sí Elia C A finales de año Pero es que La mitad Por no decir El 75% De los juegos Que ya se sacan Como juego completado Se sacan juego completado Porque ya se abandona Sí, sí Pero como Lo van a sacar en consola Ya al año siguiente Yo creo que La comunidad española Va a caer antes Pero mientras No Porque la gente Pierde el interés La gente pierde el interés Eso Ya pero De eso Como que entrarán Jugadores nuevos Que ganan interés Esperamos De eso depende De las ofertas Cuando entre el frente ruso Tu verás el juego Hombre Espero Espero ese hype Pero básicamente Mi trabajo El que yo Creo que hago Es un paliativo Para mantener Un poco la comunidad Un poco para arriba Para que eso sea Menos duro O no hayan tantas caídas O se tenga un poco Más de conexión Entre la gente De la comunidad Sí, yo lo que pasa Como tengo los datos Los tenía Bueno, se pueden consultar Del uso del servidor Claro, últimamente Es una locura Si los españoles No tenemos los dos llenos Porque no nos ponemos Ya, ya No nos ponemos Pero es cierto De hecho yo No me quise salpicar Pero te lo pregunto Ahora ¿Tú crees Que el servidor Está incluso mejor Que cuando la migración? ¿Puede ser que el hecho De la migración Haya reactivado A gente que no jugaba? Yo creo que sí El índice de jugadores Bajó un poco Pero Me he estado mirando Hasta las destines Por eso también Que ha bajado El número de jugadores Diario De jugadores No al juego Pero Antes de la migración Yo no sé Qué picos teníamos De jugadores Registrados ¿No? Tú sabes que lo registramos Sí, sí, sí Era ridículo Pero ridículo Hicimos El otro Leta el día Cuando la reunión El dato No sé si damos 1700 O una cosa Sin registrado Sí, sí En las últimas Tres semanas No Mucha gente Mucha gente Eso es bueno Bueno pues Y por ejemplo Verran en el nuevo Ender este También es nuevo Que están Digo gente No que juegue solo Sino que interviene Sí, que interviene En la comunidad Hay gente nueva A ver si esa gente aporta Bueno Mosca Pues Aquí termina la entrevista No me ha preguntado Nada interesante ¿Cómo que nada interesante? Si no me has querido Entrar en el salseo De bastardos De bastardos no Pero de la comunidad Te puedes contar Lo que quisieras De la comunidad Ya no me puedes contar Nada Porque ya no eres Moderador Ya por eso mismo Te puedo contar Todo lo que ha pasado Pero como nadie Da igual ¿Qué ha pasado de qué? Todo lo de la migración Y toda la historia No, pero eso ya lo sabemos Todo de sobra Yo llego tarde siempre ¿Alguna exclusiva Para la semana que viene? Yo a lo mejor Podría dar una A lo mejor Podría entrar De moderador Bastardo Administrador principal De bastardo ¿Qué? Y por eso dejas No, no, no Estaba comentándolo Con Mary De giro inesperado Pues yo creo Que ahí ya Nos da una pista Yo si me metiese Algo en bastardo De hecho Lo llevo pensando Desde hace como Mucho tiempo Una Dora Estoy pensando Digo Yo quiero ser O sargento chusquero Que me hace mucha ilusión En un mundo tan masculino Que te lleguen los jovencitos Los tengas que entrenar tú Eso ha quedado un poco Sé el rollo que hay dentro Yo te lo digo yo Y Y el otro Oficial de la moral O algo así Como una cosa muy suntuosa Oficial de la moral Yo creo que Tú deberías de hacerte Twitch ¿De qué? Que deberías hacerte Twitch ¿Por qué? Y tú conectas tu Twitch Te pones ahí tu Jim Tony Y al comentar cosas Y tú divagas Me pongo muy gordo Muy gordo Muy gordo Y yo formo cargo De la comunidad española ¿Qué? ¿Qué pasa? Qué bestia cabrón Yo qué sé Yo me estoy poniendo Muy gordo Muy gordo Muy gordo Y no dirijo La comunidad española Que si yo te he visto Los vídeos Está hecho un fideo Mira, mira Sí, qué fideo A ver Me pasa Yo tengo amigos Que están más o menos rellenitos Y yo también, ¿no? Yo tengo aquí mis canes Pues hay uno Que tú lo tocas Y el tío está duro Pero duro No, no, no Yo estoy hablando Yo estoy hablando O sea, esto se llama Confinamiento O embarazo de 30 años Y por cierto Espero verte mañana Porque mañana es El evento El cumpleaños Yo no lo he visto a él Pero es como Rosaito O sea, a ti te iba a gustar Estás sin rosaito A ti no te gusta A la gente ¿Cómo que rosaito? ¿No eres rosaito? No, tío Si yo soy más moreno Que la hostia ¿Será por la luz azul? Claro, tío Yo me pongo la luz y tal Pero yo soy Yo soy moreno Hostia, si hostia Si me ¿De quién te refieres? Sí, sí, sí Oye, yo soy No se ve en cámara Ahora mismo la gente No lo estará viendo en cámara Pero yo soy más negro Más tignado que el carbón El siguiente programa Hay que hacerlo en exteriores Para que se te vea Con luz natural No tengo otra cosa Que hacer que irme al exterior A hacer el programa Para que me vea la gente la piel Pues sí Bueno, yo te di Te di ya recomendaciones Que montase esto Y fíjate lo bien que está yendo Que ahora tiene un famoso Por fin Y Pero si no me quiere hacer caso Me da igual Si tú mañana te mueres Va a ser culpa Bueno, pues Espero verte mañana En el evento del cumpleaños Ya sabes que hay un sorteo De Mgaming Con más de 325 pavos En Steam De Case Tú sabes que ya me ha tocado Case tuya Ya, ya lo sé Bueno, pero más que te toque Joder Vale, vale ¿Dónde? ¿En Twitch? Claro, como siempre Y además Hay premio para suscriptores Personalizado Bueno, tú Posiblemente ya sepas lo que es ¿Es mañana de verdad O mañana después de que imita El programa? Ya, ya se ha cargado La promo es mañana Que no es mañana Sino la semana que viene Pero como esto se graba ahora Que es Día del Padre Y lo sacamos Bueno, ya Espérate Esto corta y después lo monta Sí, sí Vamos, yo voy a sortear Por el cumpleaños De Hacho un gato Es igual que ese Pero es negro Bueno, pues espero verte En el cumpleaños Mosca Ha sido un placer Voy a comprar un gorrito Saluda a la gente Y un beso Un beso